Pues es algo muy muy difícil, es algo muy difícil. Es como el problema que tienen los Venture Builders cuando han identificado un mercado y tienen financiación, pero ¿quién va a liderar eso? ¿Quién va a dedicar su vida, su día, su noche, su fin de semana a pensar todo el día en un problema? Pues es igual de difícil que encontrar un primer ejecutivo. Yo contraté un Headhunter y vi a varia gente y entre las personas que vi vi a Juan, que no tenía absolutamente nada que ver con los otros candidatos. Yo pensaba que, digo, ¿dónde está la cámara oculta? Y la verdad es que nos entendimos muy muy bien. Yo creo que fue mutuo y yo creo que lo encontré en un momento adecuado, que él volvió a Estados Unidos y tal, estaba buscando un reto difícil. Un tío que le van los retos difíciles y luego aquí tiene uno, pero donde tuviera mercado. Un poco lo mismo que buscamos nosotros ahora. Él ahora también está invirtiendo con IDMIC, que es parte del equipo que está invirtiendo también su dinero y también eligiendo los proyectos. Entonces, él vio que había un mercado clarísimo, un mercado con un pain enorme, muy muy fragmentado y que había una oportunidad de consolidación muy muy grande. Y más o menos nos entendimos del IO, con lo cual pues decidió hacer el salto. Yo le dejé muchísimo espacio. De hecho, le pedí que hiciera cambios rápido, porque de hecho era la razón por la que lo iba a buscar, entre otras cosas, porque quería cambiar totalmente la forma de operar Kamalun, que en aquel momento estaba bastante estancado y habíamos dejado de crecer. Y por lo que decía al principio, que yo no contemplo la posibilidad de fallar, ya lo había probado todo, había creado una estructura que me había hecho dependiente de ella misma y necesitaba cambiarlo todo. Y empecé por cambiarme a mí mismo. Y fue la razón por la que fui a buscar un CEO en aquel momento. Y la verdad es que Juan lo hizo. Entró, entró, vio la situación de la organización, hizo muchos, muchos cambios muy rápido y le dio la vuelta. Le dio la vuelta, Kamalun siguió, pasó a seguir creciendo como había hecho inicialmente. Qué bueno. Y tú, durante ese momento, o sea, hombre, por un lado verías cambios que van a mejor, pero no sentías, o sea, cómo te sentías tú, porque tiene que ser muy duro esa parte, no sé, a mí me cuesta visualizarlo. Es muy duro y además no van a mejor enseguida. Claro. No pasa que cambias toda una compañía y de golpe va mejor al instante, ¿no? Con lo cual, al contrario, lo que recibía era el feedback de todo el mundo quejándose. Todo el mundo, este tío, qué tal, ¿no? Pero yo en eso soy muy contundente, ¿no? O sea, hemos tomado una decisión. Yo confío, confío 100% en esta persona. Todo lo que está haciendo, evidentemente, me lo explicaba y yo racionalmente lo entendía. Si no lo entendiera, pues tendríamos un problema, pero lo entendía y había decidido apostar en él y sabía que esto no era una cosa de un día para otro, ¿no? Que llevaría un tiempo. Y efectivamente, una vez cambiado, hechos muchos cambios, pues la compañía empezó a crecer. Oye, pues no, un aprendizaje aquí que a veces lo que hace falta es un cambio tan trascendente como eso, como cambiar al fundador, que, joder, es durillo, pero bueno, también a ti te ha permitido, entiendo, coger otros proyectos con más fuerza o no sentiste esa fuerza renovada al poder meter foco en otro lado. Sí, yo paso un tiempo, pues, un poco gestionando el grupo, que es como decir, haciendo todo y nada. Y es algo que a mí realmente no me satisface mucho. Por eso, al final, bueno, estuve en varios proyectos, ¿no? Pues varias salidas de alguna compañía y organizamos bastante la casa en aquel momento, pero ya mi siguiente etapa fue saltar en un rol ejecutivo en Factorial. En este caso, en la parte de marketing y ventas, que no había sido mi especialidad, yo venía más de ingeniería, de producto, y lo veía como un reto muy, muy interesante y es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Al final, a mí, yo he hecho, en algún momento de mi vida, he hecho el click de pensar muy como ingeniero en el producto, enamorarme de mi propio producto, ¿no? Es esto que hacemos como los ingenieros muchas veces, a olvidarme del producto y pensar en el cliente, 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 ¿cuál es el problema que tiene? Y voy a solucionarte el problema, pues, con mi producto, con un trozo de mi producto y otros productos del mercado o con lo que sea, pero voy a solucionar el problema del cliente. Ese, yo creo, es el click que en algún momento ha dado hecho, ¿no?